presidente petro está permitiendo los viajes de armando benedetti aunque la cancillería le dio un jalón de orejas a benedetti por moverse caracas sin autorización el diplomático volvió a salir del país el 19 se supone que dejará el cargo para el embajador de colombia en venezuela armando benedetti el gobierno de gustavo petro funciona como una holocracia y es que el polémico ex senador barranquillero parece creer que hace parte de una organización sin jefes y lo dejó claro después de volver a salir del país sin el permiso de la cancillería que hace poco le cortó el pago su salario por ausentarse de sus funciones ante la falta de claridad que había sobre su paradero benedetti se pronunció a través de twitter y ataró que en los últimos días hasta en la ciudad de madrid españa en el grado de uno de sus hijos a pesar de que la cancillería aseguró que la razón principal para dejarlo en el cargo hasta el 19 de julio era para que tuviera tiempo de hacer un supuesto empalme pese a ese argumento la propia cancillería confirmó que después de que estalló el escándalo de la uras arabia a finales de mayo benedetti no sólo dejó de ir a la embajada de caracas sino que además se ha desplazado sin el permiso al canciller álvaro leigo a bogotá barranquilla fue al final de la champions league del estambul turquía y ahora volvió a territorio europeo con esos movimientos benedetti dijo claro que no le da nada el hecho de saltarse el orden del manual de disciplina de la cancillería que es la que regula sus funciones y sus desplazamientos como representante diplomático colombiano y como argumento se ha dedicado a decir que sus ausencias se deben a órdenes del presidente gustavo petro según él para cubrir al menos a dos reuniones en bogotá hay teléfono roto en el palacio este diario consultó a la cancillería sobre las labores y ausencia de benedetti en la embajada de caracas y desde la entidad respondieron que se trata de información reservada a la que sólo se puede acceder a través de derechos de petición por lo que la respuesta sólo la haría hasta la segunda mitad de julio cuando en teoría deje oficialmente el cargo pese a esta negativa la directora del talento humano de la cancillería silvia margarita carrizosa aclaró a finales de junio que benedetti se ha ausentado injustificadamente en múltiples ocasiones de sus labores como embajador y pese a ello el gobierno le ha alargado dos veces el tiempo de permanencia en el cargo el canciller leiva no ha querido dar la cara por esta gabela con la que se amplió hasta el 19 de julio el cuero diplomático de benedetti lo que impide que la corte suprema lo investigue y en la casa de nariño han negado que el presidente petro se haya reunido en los últimos días con el embajador esto ha dejado claro que hay un teléfono roto en torno al diplomático y nadie responde por sus acciones por ahora lo único que está claro es que a benedetti en teoría le quedan sólo nueve días para entregar su cargo y cumplir con el supuesto empalme que adelantaría y aseguró que esta misma semana saldrá de españa y estará de vuelta en colombia habrá que ver si el gobierno surge una tercera orden para mantenerlo más tiempo como embajador